22 años. 22 años. ¿Cómo se encuentran? ¿Contentos? ¿Satisfechos? Lo que vendrá, porque hay muchos proyectos por delante también, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, 22 años de convivencia y de trabajo en común. Una linda experiencia. Una linda experiencia. ¿Con qué nos van a regalar para el cierre del Código País de hoy? Semba. Semba es una composición... La música es mía, el arreglo lo hicimos con Pollo. El texto es Rubén Carámbula y otra parte del texto es mío. Y bueno, vamos con este fuego. Con este fuego. A mover todo esto. Y muchas gracias por estar aquí. Cierran Código País. Adelante, por favor. Cierran Código País. La música es mía, el arreglo lo hicimos con Pollo. Apule, mulato, apule, que me empalo y hojas secas, pa' cantón meribantú. Apule, mulato, apule, mulato, apule, tirante, ponga la lonja y tambor grande macú. Fuego, 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 como prenden los tambores, como queman los dolores, como prenden los amores de la tierra. Y en el cielo juego. Cierran Código País. Cierran Código País. ¡Muchas gracias!